Guatemala Próspera celebró la cuarta edición del Desayuno Nacional de Oración. Este evento ha dejado un legado y experiencia evidencial, logrando la unidad de líderes de diferentes sectores del país, sin importar diferencia alguna, para promover los principios del máximo líder en la historia de la humanidad Jesús. En Guatemala Próspera creemos que la unión hace la fuerza que necesitamos para avanzar como país. De esta premisa, tomamos la iniciativa de llevar a cabo el primer Desayuno Nacional de Oración en Guatemala, tomando como ejemplo el éxito del Desayuno Nacional de Oración en los Estados Unidos, al que la Junta Directiva de Guatemala Próspera fue invitada por senadores y congresistas en Washington. En esta oportunidad tuvimos el honor de contar con la presencia de Tony Hall, tres veces nominado al Premio Nobel de la Paz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y congresista por el Estado de Ohio por más de 20 años. Me siento muy alentado por Guatemala y por el trabajo que están haciendo para tratar de lidiar con el problema de la desinstrucción. Y ustedes tienen un abundancia de agua, y ustedes tienen un abundancia de agua, que continúen trabajando para radicar en un día el hambre y la desinstrucción. David Beasley, CEO del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y exgobernador de Carolina del Sur. Esta es una nación que es 90% cristiana. ¡Pruébanlo! Si tú eres un discípulo de Jesús, ¡pruébanlo! Si tú eres un discípulo de Jesús, te muestran. Primero, amando a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, Estas naciones que están rotas, a tus hijos, a sus vecinos. Y en Bok, congresista de Estados Unidos, miembro del Comité de Homeland Security, Comité Judicial y del Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza. Menos y mujeres son legisores. Los hombres y mujeres también. Guatemala, América, son legisores. Los guatemaltecos y los estadounidenses somos vecinos, somos propios. Conoce más acerca de nosotros visitando www.guatemalaprospera.org ¡Suscríbete al canal!